Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Acá vamos con mi bebé, la Kiki, está desayunando. Nos vamos a tirar el callo un rato y a ver si podemos pescar un mucholito o algo. Va a ser una pesca de papá y bebé, nada más. Papá y nena. La nena de papá. Así que bueno, vamos a tratar de compartirles si sacamos algún mucholito o algo y se lo vamos a tratar de compartir. Va a ser una pesca muy especial porque voy con mi bebé. Así que bueno, vamos a ver si Dios quiere, si nos da de que podamos sacar un mucholito. Dice que está saliendo. Así que bueno, llevamos unas lombricitas ahí, nos levantamos temprano, sacamos unas lombricitas y bueno, así que vamos a tratar de hacer una pesca en callo. Seguimos gente, vamos. Bueno gente, acá estamos en el guarrio. Está la cañita que me regaló mi amigo Rafa. Un saludo gigante, amigo, se te extraña. Ya me voy cuando organizamos una pesca con vos en calla. Así que bueno, acá la estamos disfrutando. Ahí estamos con mi hijita Delfina. Hola mi amor, está pescando mi nena. Es una pesca de nena y papá hoy. Muy especial, muy linda. Ahí estamos por organizar unos mates. Así que bueno, todavía no pica nada. Ojalá y Dios quiera salga donde sea una palometa. Vamos a ver gente que sale palometa por todo lado. Cuando quiero que ya salga, que algo no sale. Pero bueno, elegimos una linda sombra acá. Miren cómo está. Una hermosa sombra. Encontramos acá. Ahí está. Está muy lindo el río. Muy, muy bonito. Muy crecido. Así que bueno, estamos disfrutando. Va a ser un video cortito, muy cortito. Vamos a tratar de, voy a tratar de filmarle escenas muy particulares porque estoy solo. Y bueno, ahí ya mucho no le puedo pedir. Así que bueno, vamos a tratar de filmar alguna escenita y esas cosas. Un saludo muy gigante también al amigo Fernando Yacareta Borda. Tenemos la línea, la línea, el suelito, todo de él. Todo lo que quieran comprar. Ya saben, está ahí en Dagonalgo llena. Fernando Yacareta. Espectacular la atención. Todo lo que encuentren, si quieren, de caza, pesca, camping, lo que a ustedes le haga falta, ahí van a tener el asesoramiento. La atención espectacular, tanto de él como de la señora de sus hijos. Y bueno, y le va a saber, sabe de todo. El muchacho le va a decir, Fernando es un genio en esto y le va a saber proporcionar todas las dudas que tenga. Así que gente, bueno, vamos a seguir. No vamos a hacer unos ricos mates. Y bueno, y le vamos a ir contando si sacamos algo. Vamos gente, seguimos. Bueno, ahí mi niñita, tuve un piquecito, a ver. Dale mi vida, dale mamita. Pasito nomás, pasito. A ver, el día está espectacular, gente. A ver. Ahí sacó. Tiene un piquecito. Sácate mojarrero, no sé, allá en la costa estaba saliendo y acá no quiere salir una mojarrera. Dale mami. Le mandaba un saludo a la mami, Antonella, que me llevó, me prestó el chalequito de la nena y le tuve que poner el de lácteos. A ver. ¿Viene mami? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Me parece que se te enganchó, mamita. A ver. A ver, a ver. ¿Viene o no? Sí. No. A ver, pasame la línea para acá. A ver. Ah, se te cortó. Se te cortó. Bueno. Bueno, será la próxima, entonces. A ver, mami, a ver. A ver, la tiki me parece que está sacando. Despacito nomás, mami. Tranquilita. Aquí hay un pescadito, me parece. A ver, despacito más. Despacito. ¿Viene algo? ¿Tuvo un tironcito? Bien, mi nena. Mirá. ¡Oh, picho! Un armadito, mirá. Hermoso, mirá. Bueno, apoya la caña ahí y filmamos. La vamos a mostrar a la gente y la vamos a devolver. A ver. Ahí. Katy, ¿no tape la pantalla? No. Pasame la caña. La vamos a devolver. Pobrecito. Mirá que chiquitito que es. Ahí. Un mojarrerito. Mira, ahí. Mirá que chiquitito que es. De eso tanto se van a salir. El armadito. Ay. Apretan fuerte, ¿eh? Apretan fuerte. Apretan fuerte. Ahí está. Hermoso, ¿no? Ahí va. Al agua. Muy bien, gente. Seguimos. Bueno, gente. Ahí seguimos. Mi compañera del amargo. Ahí está tomando el matecito amargo. Me parece que nos vamos a cambiar de lugar. No pasa nada. La titi nomás sacó el armadito ese. Y pica, pero muy, muy chiquitito. Muy chiquitito. Tragimos lombrices, nada más. No estaba con ganas de cambiarme, pero. Acá está con una sombrita muy linda y. Y arruinarla por otro lugar y ya veo que no sale nada. Así que bueno. Vamos a probar un rato de tomadas. Ahí está. Ahí tuvo un lindo piquecito. Ahí tuvo un lindo piquecito. Vamos a tratar de sacarlo. Ahí está. Titi, deja el mate. Deja el mate ahí. Vamos a ver que le saque el latín. A ver. Tito, ¿por qué se le deja ahí? Toma. Soltá esa línea. Soltála nomás. Saca la cañita. Sí. A ver, titi. Agarra fuerte más. Saca la cañita. Al revés pone la cañita. Sí. Eh. A ver si podemos sacar. Ahí está, mi amor. Anda, saca la cañita. Ah. Pasito nomás. Vamos a sacar la cañita. Mami. Bien. A ver si saca el pescadito. Parece que sí, eh. Parece que sí. Parece que sí. ¡Oh, oh, oh! El monchonito que vos querías. Ahí está. Ahí está el monchono que ella quería. Bien, mami. Tocá los cinco. Guarda, guarda. Que me va a arrancar. Ponelo lejos. Dámelo, dámelo. Pasame la caña acá. La línea, la línea. Pasame. Ahí está, mi amor. Mirá. ¡Uh! Este sí lo vamos a poder poner, eh. Quería cocinar el otro chiquitito. No, le digo. Es muy chiquito. Bueno, gente. Lo voy a tratar de sacar. Y lo vamos a dejar para después poder cocinarlo. Le dimos. A ver. Lo voy con la caña y con el rin. Con la caña y con el rin. Dale, mami. Con la caña y con el rin. Con la caña y con el rin. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Pasámelo por acá. ¡Uh! Y este lo robamos, mirá. ¡Uh! Venía pobrecito a atacar. Ahí se ve que venía a atacar la carnada y lo robamos. ¡Bien, bien! ¡Yo que lo cinco! Seguimos, gente. Seguimos. Voy a tratar de sacar este pescadito. Bueno, estos van a ir al sartén porque si se lo llevo a largarme hace un juicio oral y público. Así que, bueno. Esto lo va a comer ella esta noche. ¿Va a comer, hija? ¿Cómo lo va a querer comer? Sí, va a comer asado. ¿Lo va a querer comer asado? Bueno, ahora vamos a poner al sartén. Ah, mejor. Así es más rico. Lo hacemos con perejil y ajo en sarténcito. Sí. Bueno, ahí. Estoy bien mojante. ¿Te picó? Sí. A ver. El pasito nomás. Traela el pasito. Ahí estoy estando. ¡Oh! El amarillo que vos querías. Sí. A ver, para, para, para. A ver, pasámelo por acá, mami. Pará, pará, pará. A ver. Pásámelo por acá. Ahí está. Ahí está. Es nuestro. Mirá. ¡Uh! El amarillo que vos querías, mami. Están sacando tres. Bien, mami. Bien, bien. Esa cañita dio suerte, ¿eh? El amigo pescador de Nenazo, mirá. Nos regaló la vez pasada. Espectacular. Y bueno, mirá. Ahí la estamos disfrutando. La nena la está disfrutando. Así que, bueno. Dale. Vamos a tratar de sacarlo. ¿Eh? Le voy a cortar, gente. Le voy a sacar porque hay que cortarle las chuzas y eso. Y, bueno. Y le seguimos mostrando. Saludos. Chao. ¿Te picó o qué? No sé. Fíjate, a ver. Apáquese el chiquitito. Me parecía que estaba picando la cañita. Uy, el sol se pone acá. Vamos a poner una base. No. Te estaba picando toda la carnadita, mirá. Ahí nomás. Ahí nomás porque te quedó la puntera en la punta. Bueno. Seguimos, mami. Acá, acá, acá. No sé qué llevó la carnada. ¿Quién más, mija? ¿Quién más? Hola. Mira. ¿Cómo andás? Mirá, mirá. Acá, ahí, ahí. Algo viene. Algo viene. Algo viene. Contra lo que nos enganche. Algo viene. Pegó una llevada muy grande. Parece que enganchamos un cambalote. Algo viene. No, mirá lo que es este patisito, mamá. Bien. Chocá los cinco, mami. Chocá los cinco. Ahí nomás, ahí nomás, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Qué llevada que me pegó. Vamos nomás, gente. Vamos nomás. Uh, mirá. Vamos, pescador venenoso, eh. El amigo Rafa, mirá esta cañita. Por favor. Pegó una llevada grande. Y no me dio tiempo a dársela a la nena. Le digo, bueno, filmá vos porque se había enganchado en un cambalote. Y, bueno, mirá, se dio. Vamos con patisito. Uh, para sumarlos al otro. Vamos, gente. Esto es para toda mi gente, eh. Ahí está, mirá. Qué lindo. Seguimos, hijita. Uy, se nos dio. Hoy tenemos suerte. Gente, no alcanzamos a tirarla. Y me parece que pegó el tirón. A ver. Despacito, hija. Despacito, despacito. Sí, 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 sí. Algo trae. Algo trae. ¡Oh! Otro pescudito. Vamos, 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 vamos. Traeme, traeme, traeme. ¡Bien! Vámonos más. Mirá, mirá. Pero no alcanzamos a tirarla. Y pegó el tirónito. Y la tita. Ahí, trac. Ahí se salió. Justo. Vámonos más. Bien, mi amor. Choque los cinco. Vámonos más. ¡Espectacular! Gente, qué lindo. Por fin se nos está dando. Mirá. Ahí vamos, eh. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, mami. Dale. Ahí le pegó otro tiróncito. A la delfina. Esa cañita de pescador venenoso. No te la doy más, papi. Me dice. No, esa es mía, eh. Esa es mía. Uy. Acá tenemos otro pescadito. En esta caña también tenemos otro pescadito. A ver. ¡Qué fuerza! Le va a mover la caña para adelante, hija. Mírame. Tiroña la caña. Y ahí, ahí. Dale. Tiroña la caña. Si no, dámela. Dámela. No. ¿Viene? Sí. Mete, mírame. Mové la caña para adelante y coso. ¿Se te enganchó? Dame. Se te enganchó. Dame, mamita. Ahí está. Dame. Dámela. Toma. Filma, hija. Ah, está enganchado ahí. Ahí se lo que está enganchado, mirá. Está enganchado ahí en el, en un coso, en un camarón. Y, mami, ¿la está pasando lindo? Me están comiendo los higiene impresionante. Gente, está hermoso el día. Digamos que encontramos esta sombra acá. El día está espectacular. Bueno, estamos con los recaditos que ya sacamos. Así que, bueno. Vamos a seguir. Uh, me dejó una roncha bárbara. El bicho es maldito. Bueno. Vamos a seguir, mami. Dale, mi amor. Ahí le pegó un tironcito. Ahí le estoy enseñando que haga con la cañita. Dale, mi vida. Espero que no se te cruce. Ahí está. ¿Viene, mami? Ah, se enrolló todo. Ahí nomás, ahí nomás. Se te fue, mi amor. Bueno, se enrolló con la otra línea. Ahí la vamos a acomodar. Seguimos, gente. Vamos a ver, sí. Parece que algo tiene ahí. El pescadito porque le está jodiendo ahí. Le está tironeando. A ver si no le está comiendo la carnada. En esta hora es muy difícil para el pescadito, pero... Vamos, el día está espectacular, gente. Pasito nomás, mami. Pasito nomás. No. Estaba jodiendo nomás. El pescadito. La está pasando lindo, mi amor. Qué cantidad. El pescadito no. No, al final no salió. Pero a mí no importa. Bueno, ahora vamos a sacar otro más, abebo. Dale nomás. Dale nomás. Hace con la caña como te enseñé. Eso. Hace con la caña como te enseñé. Dale, mami. Dale, mami, dale. Sí. Ah, se enganchó con la otra. Bueno, ahí nomás. Mirá, el armadito. Bueno, es un pescadito, mami. Este me lo como cocinado. No lo vamos a ni tirar. No, es chiquito, pobrecito. No me importa. No lo vamos a tirar. Lo vamos a poner en cosita, mirá. Es un perejil y ajo. Pará que papi te lo saca. Bueno, gente. Ahí seguimos. ¿Se picó? A ver. Ya nos estamos yendo. Nos quedamos sin lombrices. Sacamos siete, ocho lombricitas. Y vamos a la casa de mi mamá. A ver. A ver, a ver. ¡Wow! Ahí sacó otro. Vamos con el moncholito. No te quedé volvés, mami. Mirá de qué se echó. No. Es un cholito. Me está peleando porque le estoy largando a los moncholitos. Sacó el otro y el, 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 ¿cómo es? El armadito, si lo largues, se me re enojó. Bueno, eso sí lo van de que largamos. No. Bueno, gente. Seguimos. Ya nos vamos a despedir porque nos quedamos sin lombrices. Encarné bien esta que tengo acá. Y dejala que yo te lo saco ya porque te va a picar los dedos. Así que bueno. Dale, seguimos, gente. Gente. Ahí. Justo lo agarré la camarita. Te va a sacar. A ver. Oh, bueno. A ver. Qué hermoso armadito. Mirá, a ver. Levanta. Corre más allá al lanzuelo que se va a enganchar. Ahí está. Mirá. Oh, un panzón. Mirá. Acá justo pica en vivo. Justo tengo un pique en vivo. Bien, amor. Ese sí te lo voy a llevar. Así te lo comí. ¿Sabés? Sí. Bueno. Dale, tú también. Ya nos estamos despidiendo. Acá tenemos un piquecito en vivo. Justo me está picando la caña. Así que bueno. Le voy a sacar ese. Y voy a tratar de darle para que ella lo saque. Si pica este. Y nos vamos tallendo. Seguimos, gente. ¿Qué picón, mami? Bueno, gente. Con este pescadito. Si ella lo saca, lo vamos a despedir. La verdad que fue una mañana muy linda. Muy agradable. En muy buena compañía. De mi hijita. Esta era una pesca de padre e hija. Así que quería compartírsela a ustedes. Para mí es algo muy importante. ¡Oh! Ahí está. Otro pescadito. Mirá. Muy bien, mami. Tenés que sacarlo ese, ¿eh? Porque no se siente. A ver, pasame. No. No. Es mío. Siente la gran pesca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bebé. ¿Cómo es? Así que bueno. A usted la vamos a largar. Porque la mamá lo está esperando. No. Sí, parecita. No, no, no. Ese sí. Ese sí no lo vamos a largar. Ese es su mamá. Ese es su papá. Siente. Nos estamos despidiendo. Le vamos a mostrar una imagen ahora cuando vayamos remando. Nos vamos a volver. Ahí se está nublando. Está espectacular. Ahora se puso hermoso. Pero bueno. No quedamos sin lombrices. Sacamos cinco o seis lombrices. Y bueno. Con eso vinimos. Así que. Esto va a ser todo. Hija. ¿La pasaste lindo? Sí, pero no tiré. Sí. Lo vamos a tirar. Se enoca conmigo. Sí. Mostrá. Mostrá que la... Le vamos a mostrar a la gente. A ver. Mostrá. Agarrá con esta y mostrá. Con la otra manito. Dejale la caña como papi te enseñó. Ahí. Dejale la caña como papi te enseñó. Dame. Dame, dame. Ahí no va. Bueno. Vale. Bueno, gente. Terminamos largando el pescadito. Se me enojó. Un saludo para todos los suscriptores. Dios me lo bendiga. Me lo acompañe en todos los caminos. ¿La pasaste lindo, mi amor? Sí. ¿Vas a querer venir para la próxima? ¿Vamos a hacer otra pesca? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno. Gente, que Dios me lo bendiga. Me lo acompañe en todos los caminos. Gracias por seguirnos. Chau. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau, tita. Chau. 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 Vamos, mi amor. Mirá. ¿Te llevás los fritos? Sí. Ahora sí vas a comer los pescaditos fritos. Lo que yo quería. Sí, mi amor. Vamos, el barrio, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Un saludo muy grande, gente, ¿eh? Muchas gracias por seguirnos. Tengo el canal medio abandonado, todo por razones de trabajo. Y porque, bueno, porque uno ya, es como que esto lo hago ya para ustedes. Un video de vez en cuando, como para verlo, para que me vean. Y, bueno, y para compartir en familia. Así que, les mando un saludo gigante. Y, bueno, nos vamos a ver la próxima seguramente haciendo alguna aventura nueva, cuando se nos pueda dar. Que Dios me los bendiga, gente, ¿eh? Gracias.